Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento Santo, si Señor somos envueltos Y no me quiero ir No busco bendiciones Cristo, no me debes nada a mí Más de lo que puedas tú hacer Te quiero a ti Me envuelve tu presencia Me envuelve tu presencia Y solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento Santo Y no me quiero ir No me quiero ir No busco bendiciones Cristo, no me debes nada a mí Más de lo que puedas tú hacer Te quiero a ti No busco bendiciones No busco bendiciones Cristo, no me debes nada a mí Más de lo que puedas tú hacer Te quiero a ti Te quiero a ti No busco bendiciones No, no No busco bendiciones Cristo, no me debes nada a mí Más de lo que puedas tú hacer Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Perdón por buscar lo mío Perdón por buscar lo mío primero Perdón por buscar lo mío primero Perdón por olvidar que bastas tú Y llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Perdón por andar por sentimientos Y perdón por andar en sentimientos Perdón por cantar, por cantar sin adorar Perdón por cantar, por cantar sin adorar Y 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 perdón por cantar, por cantar, por cantar sin adorar Abro mi corazón a ti, llévame, llévame, llévame y llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti, a ti, llévame, llévame y llévame hasta el inicio. Y él está llenando, llena, 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 todo a ti, Señor, te abrimos el corazón, llévame, abro mi corazón a ti, llévame, llévame, llévame una vez más y llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Y nada más, y nada más, decilo. Y nada más, nada más estará, te quiero a ti, oh, y nada más, y nada más, nada más estará. Te quiero a ti, y nada más, nada más, y nada más, nada más estará, nada, 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 Señor, y nada más, y nada más, nada más estará. Te quiero a ti, y nada más, y nada más, nada más, nada más estará. Te quiero a ti, Jesús, te quiero a ti, oh, te quiero a ti, solo me basta tu amor. Te quiero a ti, ese amor que echa fuera el temor, ese amor que echa fuera la enfermedad, ese amor que echa fuera los malos pensamientos, ese amor es el que quiero en mí. Señor, 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 llévame a lugares más altos, llévame a lugares más altos para poder ver, para poder sentirte más, 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 más. Te quiero a ti, Señor, te quiero a ti, oh, 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 oh Una vez más decimos. No te corras de su gloria y su voluntad, estamos bajo tu voluntad, Señor, haz lo que tengas que hacer. Llena, 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 te quiero a ti, Señor, te quiero a ti. Llena, 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 te quiero ese amor y esa plenitud que sacia todo. Te quiero a ti. Oh, sí, Señor, te quiero. Ya basta de buscar en otros lados, acá está todo. Ya basta de preguntar afuera, acá están las respuestas. Ya basta de buscar afuera, acá estoy, acá estoy, acá estoy, el mismo ayer, hoy y por siempre. El Padre que te abraza y te levanta es ese amor, ese amor, ese amor, ese amor que te inunda y te fortalece y te levanta. Y te sana, y te sana, y te sana, Él sana, Él sana, Él sana, Él sana, Él sana, Él sana. Los cuerpos, las mentes y los corazones. Él sana los espíritus, Él sana, Él sana, Él sana, Él sana, Él sana. Creíste que no iba a poder, pero Él puede porque es más grande, creíste que no se iba a poder, pero Él puede porque es grande, porque es fuerte. Dios sanador, Dios sanador, sana, 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 oh, creíste que no iba a poder, pero acá estoy y te estoy sanando, y te estoy sanando, y te estoy sanando, y te estoy sanando, oh, Señor, te quiero a ti. Te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti. Sana, 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 sana Él está sanando y Él está restaurando Él está cosiendo las heridas Oh Señor, sana, sana, sana Oh, te quiero a ti Dios sanador poderoso Te quiero a ti, nada más, nada más, nada más Te quiero, te quiero a ti Oh, le estás sanando Sana, sana, sana Se levanta una iglesia sana Se levanta una iglesia sana Se levantan mentes limpias Se levantan corazones limpios Se levantan espíritus nuevos Espíritus nuevos Que van a alcanzar lo que tienen para la iglesia Van a alcanzar, van a alcanzar, van a alcanzar Sana, 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 sana Señor, recibimos tu autoridad Recibimos tu sanidad Recibimos tu poder, Señor, en esta noche Recibo tu sanidad, Señor Decilo, recibo tu sanidad Recibo tu sanidad Ahora decido dejar el pasado atrás Y hoy comienza una nueva vida Hoy comienza un nuevo caminar Junto con vos, Señor Sana, 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 sana Oh, santo, oh, santo Aun si creías que no había nada por sanar Él está entrando ahí y está sanando Y está sanando Si creías que no había nada por reparar Él está reparando El rey para este altar El rey para este altar El rey para este altar Hay ministros firmes Hay ministros sanos Hay ministros limpios Hay ministros restaurados Que se levantan en el nombre de Jesús Levantate, levantate Levantate, levantate Comienza a resplandecer Santo, 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 santo Levantate, levantate ¿Qué estás esperando si ya lo hice? ¿Qué estás esperando si ya lo hice todo? Santo, 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 santo Este es un altar santo Que van a pisar ministros santos Ministros santos Ministros dedicados Santo, 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 santo Llena, 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 llena Oh, señor, oh, señor Te quiero a ti, te quiero a ti Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Te adoramos, señor